¿Qué es el libro de Job? Si ayer recordábamos a los santos, hoy recordamos a nuestros hermanos difuntos que están justamente en ese camino de santidad también. Nosotros por nuestra fe creemos en el purgatorio, purgar nuestros pecados, purgar nuestras limitaciones, purgar aquello que nosotros no pudimos hacer bien porque somos limitados y somos pecadores durante nuestra vida. Pero Dios nos regala esta posibilidad y nosotros por eso que pedimos, intercedemos, rogamos. En nuestra fe nosotros decimos la comunión de los vivos y los difuntos. Y esto es lindo, queridos hermanos, porque es la gran comunidad eclesial. Somos todos nosotros que rezamos unos por los otros. La misericordia y el amor de Dios que hoy, entonces, a estos hermanos difuntos nuestros, los pueda hacer ya un pasito más, como se dice, ¿verdad? Hacia ese encuentro definitivo en la gloria del cielo con Dios. Respondió Job, ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro y con plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi defensor y que al final se alzará sobre el polvo. Después de que me arranquen la piel, ya sin carne veré a Dios. Yo mismo lo veré, no como extraño, mis propios ojos lo verán. Queridos amigos, esta es una lectura maravillosa, una lectura que nos hace entender esta presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y entonces, es por eso que nosotros decimos, confío, tengo la plena certeza que mi goel, se dice en hebreo, goel, ese que está ahí a mi lado, mi defensor, el que me salva, el que me saca del pecado o de la situación de angustia, está a mi lado, me quiere, me ama y es por eso que me está llamando a esa vida total, vida absoluta, vida del encuentro con Dios. Pidamos hoy entonces también hoy, por intercesión de todos los santos, que también nuestros hermanos difuntos ya estén preparados para entrar en la gloria de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.